Esto es... DJ Blues DJ Blues, DFG Cuando debí partir, todo cambió en mí El cielo, tornándote gris, llorando, que infeliz Esto es DJ Blues Júñeme la No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué, no sé por qué Me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamoré, no sé por qué No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando Ajeta por qué, no sé por qué, no sé por qué Dj Blues Ajeta por qué, no sé por qué Verando por el amor Te quiero Reservo Te espero Y este es tu grupo ciclo Cuando te vi partir, todo cambió en mí El cielo, tornaste gris, llorando, que infeliz Mi amor, regresa a mí, te ofrezco ser muy feliz Todo lo debo a ti, solo soy para ti Te quiero, te quiero, te espero, te espero Sabes que mi amor por ser sincero Te quiero, te quiero, te espero, te espero Acaba con las dudas que me muero Aquí estoy, esperando por tu amor Aquí estoy, esperando por tu amor Deja una rosa en tu amor DJ Plus Música Música Cuando yo saliré a aquel lugar Mi mente se puede para no llorar No pude evadir su triste mirada Y dentro de mí aún no puedo escuchar Su voz decir, te voy a esperar Música Música Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que seré una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Deja una rosa en tu balcón Deja en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja en tu balcón Deja en tu balcón Música 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 Música